Arranca cuando tú quieras. Arranca cuando tú quieras. Cuando un día zurbayó la montaña y en la cima nos volvamos a ver. Será entonces cuando el sol amanezca flotará una bandera y podremos volver. Cuando el cielo se vuelva más azul y por siempre brille más nuestro sol. Mano a mano por delante la estrella con la cruz por emblema destruiremos la voz. Si caemos nuestra sangre que roja bañará la llanura y el mar y tiñendo y tiñendo de rojo nuestras olas a la patria que llora que traerá libertad. y tiñendo y tiñendo de rojo nuestras olas a la patria que llora le traerá libertad. la patria la patria y tiñendo la patria la patria y tiñendo la patria